El complejo histórico de la Gran Convención es uno de los sitios más emblemáticos y un ícono de la cultura de Ocaña, pero que infortunadamente se cae a pedazos ante la mirada indiferente del Ministerio de Cultura. Nosotros llevamos ya más de ocho solicitudes a lo largo de estos años al Ministerio de la Cultura diciéndoles sobre la necesidad urgente de intervenir, principalmente la cubierta completa del complejo histórico. El Ministerio de la Cultura se ampara en que entrega un permiso a la Alcaldía de Ocaña para que haga intervenciones de primeros auxilios, pero nosotros les hemos dicho que los primeros auxilios no van a ser suficientes para poder solventar la dificultad que presenta la cubierta del complejo histórico. Asegura que el Ente Nacional ha hecho caso omiso a los llamados del Ente Municipal y desligándose del tema otorgando un permiso. Le ha dado la espalda a este tema y reitero, se ampara en que le entrega a la Alcaldía un permiso para que adelante primeros auxilios, pero nosotros no requerimos un primer auxilio en el complejo histórico que lo puede hacer la Alcaldía de Ocaña, sino una intervención directa y real sobre toda la cubierta, que según expertos podría estar por el orden de los 2.000 millones de pesos, cifra que no tiene el municipio de Ocaña obviamente para invertir en un centro tan importante como estos. Expresó su preocupación porque al no tener una intervención urgente, el lugar podría cerrarse para evitar riesgos. Nosotros realmente desde el Consejo de Gestión del Riesgo se ha recomendado el cierre del complejo histórico de la Gran Convención. Hemos tratado de hacer algunas pequeñas intervenciones de mitigación para evitar que se llegue a presentar algún riesgo porque de todas formas creemos que no es, digamos, bueno para la ciudad mantener cerrado el complejo histórico. Y lo hemos dicho, el día que tengamos que cerrar el complejo histórico, Ocaña perderá el complejo histórico porque el Ministerio de Cultura, si no lo mira en una situación de riesgo, mucho menos lo va a mirar cuando no estemos atendiendo al público. Pidió a los gobernantes de turno apersonarse de la situación para evitar que Ocaña pierda uno de los lugares más importantes de la historia.